Acá preparo mi agüita para estar tomando todo el día y estar hidratándome mi agüita de vitamina C. Me gusta esta clase de agüitas. Cuando no las hago de pepino o de hierbas o de aromática, me gusta tomar esta agüita de vitamina C que me va a nutrir para un día de trabajo, para una tarde de trabajo en mi sala de belleza. Feliz y bendecido día, bendecida tarde, perdón. Feliz y bendecida tarde y acá les dejo para que se inspiren, para que ustedes en su lugar de trabajo también aprendan a cuidarse y a hidratarse. Gracias por ver el video.